Ok, tomamos el bendito muñeco y continuamos con la historia de Little Nightmares Vamos a ver que se tiene que hacer acá Bajamos Vamos a ver si lo tenemos que llevar a... Punto de control No sé si lo tengo que llevar acá La verdad desconozco Solito el... Ok Ok, solito el personaje lo va poniendo A ver, es uno Dos Tres Ok, son tres muñecos Ok, aquí va uno Aquí va otro Ok, tres Uno de tres Ok Ok, entonces me faltaría la pu... Bueno, el muñeco de arriba Y la llave Pero... ¿Cómo le hago para que la dama se vaya? Vamos a averiguar cómo... Vamos a ver qué tenemos que hacer acá Ya tenemos uno Mínimo ya... ¿Dónde es uno? Este muñeco también me lo tengo que llevar Pero... Estoy viendo dónde Es que de hecho me voy a morir Pero estoy viendo dónde Vamos a tomar y vamos a tratar de escapar A ver Bueno Ok, ¿ahora? Ahora, 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 ahora No, güey Me voy a morir Me voy a morir Ay, me voy a morir Ah, otra vez Pero te voy al baño porque ya me está dando ganas De ir al baño A ver Ya Ya volví, ya volví, ya volví No sé O sea, la verdad Desconozco que hay que hacer No quiero ver ningún tipo de video Ni... Eh, Lennon Un saludo No quiero ver ningún tipo de video Porque, o sea, le quita el chiste O sea, tú debes de buscar la forma de avanzar Entonces quiero ver Qué tenemos que hacer acá A lo mejor durante los videos Futuros y anteriores Vieron unos cortes Pero es necesario, ¿sabes? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver ¿Aquí qué hay? Es un símbolo, ¿no? Yo creo que... Creo que en el primer capítulo no estaba este, ¿no? Ok Ok, se meten los libros Esa es una señal Ok, ok, ok ¿Es este? ¿Lo tiramos para ver la pasta? ¿Aquí no hay nada? Me imagino que debemos de activar un tipo de mecanismo Se me encaja Debemos de activar un tipo de mecanismo Para evitar que nos aplaste Dicha puerta Pero no veo ningún tipo de... Yo creo que aquí hay que hacer algo La neta, aquí hay que hacer algo Porque hasta todos los libros están colocados A ver, vamos a ver A lo mejor este Va aquí a una de las orillas, ¿sabes? Porque solita el personaje Solita el personaje debe hacer el movimiento Y cargado un libro No creo Oh, olvídalo Ok, ahí formó un triángulo Entonces este bendito libro, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde tiene? Cinturones, además así Tiene un círculo ¿No? Círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo Bien, 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 bien Pensé que ahí no iba a haber nada Pero sí, que aquí sí iba algo Ahí va Bien, bien, bien A ver Vamos bien, vamos bien Es que este capítulo es de... O sea, tu pinche cabeza debe estar aquí Avanzando ¿Este qué tiene? No veo Ya Vaya No, no, no veo desde ahí A ver acá ¡Chin! A ver si lo puedo ver A ver, me imagino que se va a ir acá al lado Aquí al lado tiene que ir No, ¿acá? Y de aquí no va A ver, aquí ¿Cuántos metimos? Aquí nomás metimos uno, ¿no? ¿O es el de aquí? No Mira, hay más libros tirados Allá veo un libro, ¿eh? Pero Pero A ver, creo que es el libro que falta Ok, subimos Lo que me da gracia es que por... Yo creo que por cada video que estamos haciendo Es un desafío que más tenemos que estar haciendo, ¿sabes? No sé si llevo una OP Este va ahí Ahora la cuestión es cómo me voy a bajar Yo creo que aquí no me muero Bien, 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 bien Aguanta el golpe Aguanta el golpe Dime que es el último, dime que es el último Cambio de música Guau Yo decía yo que esos rayones en el piso No eran... No eran siempre curiosidad, ¿sabes? ¿Vamos? Ah, lo que me molesta es que todavía no sé cómo, este... ¿Cómo se llamó? ¿Cómo... ¿Cómo voy a sacar a la dama de ahí? Y cómo evitar la muerte del aplastamiento, ¿sabes? No me lo voy a llevar para evitar pedos Vamos a ver, ¿es acá? No Pues me imagino que es este Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada Según yo son tres muñecos Porque mira, aquí es uno Aquí va dos Aquí va tres Pero lo que estoy viendo es que... Este es café Ese no es como... ¿Esto no es falso? Es como piedra, ¿no? Ese es como madera, ¿no? Punto de control O menos Que sea un reemplazo, ¿sabes? Y si no, ya me morí Las doce No sé la pinche mamá que va a venir la... La dama A ver, vamos a... A lo mejor es un reemplazo, ¿sabes? Voy a tomar este Tomamos este Tomamos este Bien, bien, bien Si lo quitamos, ¿me aplasta? Si, 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 si Y con este no funciona Es que aquí hay algo, ¿sabes? Es que ahí veo algo Ok, ya evitamos la muerte acá Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ya lo último es saber cómo sacar a la dama De su escondite Punto de control Vamos Me imagino que ese es el de acá No Pues este es el de aquí Si ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué fue la luz? Ahora el problema hay que ver cómo ¿Qué pedo, qué pedo? Ok, la dama ya se cayó Ay, yo creo que Vamos a despedir aquí el video Porque no sé qué vaya a suceder A ver, vamos a hacer el último logro de desbloqueado A ver si me da tiempo Algo está haciendo el ruido Antes, o sea, el video está un poquito corto Ok, aquí tuve luz Este es bueno Este libro hay que llevarlo hasta el inicio Para poder tener el último logro Escondido Del DLC Entonces vamos a hacer lo siguiente Hay que llevarlo hasta el principio Ay, mientras que llevo esto No nos hagan nada Yo creo que la dama ya no está Porque ya no son de su música Eso está más claro Punto de control Entonces yo creo que aquí la Ok Y por ahí pasa otra la llave Y entonces yo creo que aquí vamos a despidir este video Y pues nada Entonces espero que les haya gustado Suscríbanse por ahí Esa mamata que es ¿Por qué el niño apunta como una pistola? El niño apunta como una pistola Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Chinga, ya me bloquean la puerta Maldita sea Bueno, aquí la voy a dejar Entonces yo creo que aquí nos vamos a despedir Me voy a alejar por aquí Yo te voy a tomar la llave Entonces ahora sí Me voy a despedir Suscríbanse, dejando un me gusta Y Vámonos, vámonos Voy a empezar a grabar Desde aquí el siguiente video Entonces vámonos Ya, ya, ya Ya, ya, ya